HF Studio, Morphe-Odisea, Herrera-City, zona donde el que no bebe, se lo bebe. Te voy a dar un rumbo de Brugal, te voy a dar un rumbo de Brugal, me lo va a sacar. Te voy a dar un rumbo de Brugal, te voy a dar un humbo de Brugal, te voy a dar un cumbo de Brugal, meaclado con cerveza. Te voy a dar un rumbo de Brugal, meaclado con cerveza. Alejandra Chacaré en At savvy, no tinto a la fuerza Un humo de Rugal, mezclado con cerveza Alejandra Chacaré en At savvy, no tinto a la fuerza Este es Åappy, tobacco, pa que así me diga papi Este es Åappy, estàppy, LOTертв Para que así me diga papi Este es lesser, Betty To en el coro no hay becao, cada quien tiene lo suyo Que en el coro no hay recao, cada quien tiene lo suyo Me siento un trago ardiente, me quiero sentir caliente Me gusta el coro en Palenque porque hay rum y mucha gente Me gusta el coro en Palenque porque hay rum y mucha gente Me hago un humo de Brugal, mezclado con cerveza Me hago un humo de Brugal, mezclado con cerveza Le voy a echar a cleren a tab y no tinto a la fuerza Le voy a dar un humo de Brugal, mezclado con cerveza Le voy a dar un humo de Brugal, mezclado con cerveza Le voy a echar a cleren a tab y no tinto a la fuerza Que este es happy, happy, pa que así me diga papi Little Jay en el fin Que este es happy, happy, que en el coro no hay recao Que estés happy, happy, que en el coro no hay vengao Que estés happy, happy, que en el coro no hay vengao Me gusta bebé y a quién no Me gusta bebé y a quién no Porque así me siento mejor Tranquilo, entonces loca brinda me vivir Respeta, o dame lo que me pone a se mueca Me sentís un trago al diente, me quiero sentir caliente Me sentí tu trago ardiente, me quiero sentir caliente Me gusta el coro en Palenque porque hay Roma y mucha gente Que los wasa, casa, morfio, odisea La para de los demagogos Bayola pagó los borrachones Bacaro, que lo que, de caché B-Flow, B-D-K, Palerra, la NASA Joan Beraison, Papiro el abusador Papolo Interprime, DJ Botti Los Yankees del paraíso Little J en el beat, bang No malgate su dinero, bébaselo El consumo de alcohol es perjudicial para la salud Ley 4201